Y respecto de la reunión, las posibles reuniones con el Partido Socialista, si nos llaman ahora, después de la rueda de prensa, y nos proponen vernos esta tarde, nosotros iríamos. Y si, además de hablar de la ley electoral, quieren hablar de plantear una moción de censura a Mariano Rajoy, nosotros nos parecería genial introducir ese punto en el orden del día. O sea, lamentablemente, estamos viendo cómo, pues demasiadas veces, el Partido Socialista dice una cosa en campaña y luego hace una diferente después de las elecciones. Y cuando digo campaña y digo elecciones, me refiero a las elecciones generales, pero también a sus elecciones internas. Este fin de semana hemos conocido, por los medios de comunicación, un cambio en los reglamentos del PSOE que supuestamente da más poder a la militancia. Bueno, pues Pedro Sánchez dijo en la campaña de sus elecciones internas que las decisiones importantes se las preguntaría a las bases. Pues a lo mejor debería preguntarle si hay que plantear o no una moción de censura a Mariano Rajoy. A lo mejor eso sería cumplir con lo que uno ha prometido y así veríamos ese nuevo y flamante reglamento en funcionamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!